Hola vecinos, hoy os quiero anunciar nuevas colaboraciones en Ciudad Lineal que ya están ayudando a familias vulnerables del distrito. A la ya conocida acción altruista del Docamar se suma la cervecería Rulo, en la calle Ezequiel Solana, que se ha ofrecido a colaborar con unas 40 comidas diarias, en colaboración con la Junta Municipal del Distrito, para llegar a aquellos que más lo necesitan. Colaborará con nosotros en el reparto la Asociación Jarabarrón, con 100 comidas diarias, todos los días, de lunes a domingo, dando muestras de su enorme generosidad. Estos repartos se mantendrán durante todo el mes de mayo, pero vamos a intentar que también se mantengan el mes de junio. También hemos recibido de la Fundación Tiriac 400 cajas de alimento para 200 familias vulnerables, 70 tarjetas monedero de 20 euros cada una y 6 botellas de leche por familia. Estamos recibiendo además otros ofrecimientos de diferentes establecimientos, restaurantes y comercios, que nos consta también están realizando una colaboración sin ánimo de lucro, aportando la solidaridad necesaria en estos momentos. Me siento muy orgulloso. Estáis demostrando estar a la altura de las circunstancias. Ciudad Lineal resiste y además derrocha generosidad. Un saludo y seguimos.